Muy buenas tardes amigos de Noticias PB y Noticias PB Nayarit, estamos transmitiendo desde el crucero de Mezcales, justo donde se ubica la parada de camiones de aquí de donde se encuentra la tienda Coppel y la farmacia Guadalajara, justo a unos metros del crucero de Mezcales, Nayarit, donde pues se tienen colocado un filtro, un filtro de control sanitario reforzando pues, reforzándose con tránsito municipal, policías estatales, la Guardia Nacional, algunos elementos del sector salud, de la coordinación de salud y con apoyo también de la policía municipal. Pues miren, le comento, estamos justo en la etapa más crítica de la pandemia del COVID-19 y pues en Bahía de Banderas parece que no pasa nada. Ha habido, aunque no, aunque la gente diga que no cree en esta pandemia, pues ha habido varias muertes por este coronavirus en esta región, aunque la mayoría de fallecidos hayan sido personas traídas de Tomatlán, de Iztapa y de otras partes del estado de Jalisco, pues también aquí en Bahía de Banderas ha habido fallecidos por el COVID-19 que están registrados en los hospitales. Por ejemplo, aquí está la clínica, el hospital general número 33 de el Seguro Social, que apenas lo acaban de abrir, lo acaban de pues abrir para, especialmente para personas con, personas con sospechosas de coronavirus o personas contagiadas de esta, de este COVID-19. Le comento, pues Bahía de Banderas asista, asista Bahía de Banderas en estos momentos, mucho tráfico, muchas gentes transitando, parece que no pasa nada, pues ojalá y hagan caso a las recomendaciones que están dando parte del gobierno federal, gobierno del estado y gobierno municipal, ya que pues algunos, pues sí guardamos distancia, nos cuidamos de todo esto que está pasando, ya más de dos meses con esta pandemia, que no se puede trabajar, no se puede hacer nada, mucha gente ya cayendo, ya en desesperación, mucha gente que no tiene para comer, no tiene trabajo y pues aquí está, así está el movimiento en estos momentos en Bahía de Banderas, no pasa nada acá en Bahía de Banderas, vean como, no se escucha, a ver, escucha por ahí, coménteme y se escucha, me comenta que, pues no se escucha, hay mucho aire, hay mucho aire, me quité el cubrebocas un ratito para llevarles a transmisión, porque la verdad, sí, no se vale que, pues cada cabeza es un mundo, pero no se vale que, pues estén unos cuidándose y otros en las calles, como que si no pasa nada y que no tengan nada que hacer, los que van a trabajar, qué bueno, hay que buscar la papa para la familia, pero los que no tienen nada que hacer en la calle, pues les recomendamos las recomendaciones de parte del gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal, es de que no salgan a la calle, se resguarden en sus casas, para pues que más pronto nos quiten esta, esta cuarentena en la que estamos padeciendo ahorita, y pues, que ya nos levanten esta cuarentena para ya trabajar y sacar para mantener a nuestra familia, aquí, pues circulando todos con, como que no pasa nada, los taxis pues andan haciendo su servicio, mucho tráfico y le comento, mucha gente en la calle, mucha gente en la calle, pues, valiéndole, valiéndole esta pandemia y esta cuarentena, estos filtros de vigilancia, pues aquí estamos, control sanitario, filtro de control sanitario, aquí estamos remitiéndole en vivo para nuestros seguidores de Noticias PB y Noticias PB Nayarit, pues esto es lo que está pasando en Mayada Maderas, aprovechan para, pues, detener motociclistas, aprovechan para realizar algunas multas, pero la verdad, esto es lo que está pasando en Bahía de Banderas, no pasa nada, no hay pandemia aquí, no hay cuarentena, parece ser que no hay esas indicaciones, no las acata la gente, y pues le comento, esto es lo que está ocurriendo en estos momentos en Bahía de Banderas, soy José Luis Preciado informándole para nuestros seguidores de Noticias PB y Noticias PB Nayarit, si existe, si existe coronavirus, tengan mucho cuidado, gente, cuídese mucho, las recomendaciones, pues, son de que se quede en casa, haga lo posible porque haces en casa, hay gente apoyando, hay gente que tiene comedores comunitarios, hay gente que no tiene nada que ver con el gobierno que están regalando despensas, hay gente que está ayudando a la gente más vulnerable, solo es de que, pues, la propia, las propias personas que necesiten ese apoyo, busquen los, busquen los apoyos, si los hay, nos consta porque hemos estado recorriendo esos lugares donde dan ese tipo de apoyo, y si los hay, solamente la gente necesita acercarse y con mucho gusto los están apoyando, eviten salir de sus casas, ya mero salimos, Dios, primero Dios, vamos a salir pronto de esta, y pues, eso es lo que le estamos llevando desde aquí, desde este lugar, donde está colocado el filtro de control sanitario en Mezcales, Bahía de Banderas, muy buenas tardes, estamos transmitiéndole, en un momento le llevaremos toda la información completa, que está ocurriendo aquí, en esta zona, muy buenas tardes. Gracias. Gracias.